¡Vitantes de Miranda! ¡Niagre y secuestra presencia! ¡A la Reina de los Cielos! ¡Que nuestro templo se hospeda! ¡A la Reina de los Cielos! ¡Que nuestro templo se hospeda! ¡A la Reina de los Cielos! ¡A la Reina de los Cielos! ¡Venid por todo, Señora! ¡Que no nos falte el consilio! ¡Venid por todo, Señora! ¡Que no nos falte el consilio! ¡Venid por todo, Señora! 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 ¡Venid por todo, Señora!